El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy, 2 de julio del año 2022, es el sorteo 10.265. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión, se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 5. Continuamos con el número 3. Seguidamente con el número 5. Y finalizamos con el número 0. Ganadores con el superpleno 53.50. Ganadores con el pleno 350. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.